Muy buenos días, les habla Mecánica de Scooter, hoy es 16 de enero del año 2024 en el día de hoy tenemos aquí una Benelica Fenero 250, la cual le vamos a hacer un mantenimiento general mantenimiento de transmisión, vamos a reemplazar el cáliper trasero, vamos a cambiar las pastillas de freno delantera vamos a cambiar la liga de freno, limpieza del cuerpo de aceleración, revisión general de la moto y un mantenimiento, acompáñame a ver este pequeño vídeo, Mecánica de Scooter vamos a reemplazar también lo que es el aceite de la caja valvulina, vamos a sacar el cárter, vamos a verificar cómo está esto por dentro vamos a hacer un mantenimiento, limpieza, vamos a cambiar lo que es el portaplato donde van los antirruidos junto con los antirruidos para eliminar cualquier tipo de sonido en el variador este es el estado de la transmisión de esta Benelica Fenero campana malosa y vamos a sacar esto, desarmar esto, vamos a realizarle una limpieza y mantenimiento retirando el variador, mira esta maraca maraca, maraca, maraca pero ese es por los platos del antirruido vamos a ver, sí, aquí está para mostrarte en vivo y directo todo esto tiene desgaste y aquí se encuentra la rulera o el variador que ya los antirruidos están completamente desgastados vamos a ponerlo por aquí, creo que inclusive deben estar partidos, probablemente efectivamente están rotos este está roto, mira aquí está uno de los fragmentos del antirruido vamos a ver este mira, están todos partidos por eso es que estaba sonando este variador este todavía está, parece que está en buenas condiciones inclusive mira lo filoso que se encuentra aquí está filoso y esto, si nosotros reemplazamos nada más los antirruidos y no reemplazamos este portaplato metálico no vamos a hacer nada, el ruido va a persistir y no va a durar nada los antirruidos nuevos que se coloquen en un portaplato completamente desgastado vamos a poner su variador o mejor dicho, el portaplato con el variador malose y una limpieza y esta es la diferencia de un portaplato con los antirruidos nuevos puede ser así y no se caen no tiene nada de juego vamos a realizar el mantenimiento respectivo de transmisión a esta Café Nero 250 aquí están las partes vamos a sacar estos rulos limpiar el variador descristalización de las zapatas de la crochera mantenimiento, campana de embrague y la correa está en perfectas condiciones malose mantenimiento de transmisión finalizado variador limpio, embrague limpio, campana del embrague, ventilador y cárter de la transmisión vamos a hacer la instalación de todos sus componentes ya se finalizó la parte de la transmisión transmisión lista, mantenimiento listo ahora vamos con el caliper, vamos a reemplazarlo para quitarle este ruido molesto que tiene estos caliper traseros de toda la mayoría de las scooters y vamos a ponerle liga de freno completamente nueva reemplazo de pastillas y caliper trasero completamente nueva aquí podemos ver las pastillas nuevas y el caliper nuevo ahora vamos con las pastillas de freno delantero esta moto trae dos huecos de caliper aquí estamos cambiando la pastilla y vamos a poner la pastilla nueva tenemos que tener cuidado con estas motos porque aquí está lo que es el sensor del kilometraje y es un cable muy delicado vamos a hacer ahora el reemplazo de la liga de freno tanto la bomba delantera como la bomba trasera y la purga vamos a reemplazar la valvulina de la caja de la moto vamos a colocar su valvulina nueva ahora le estamos realizando el mantenimiento al cuerpo de aceleración haciéndole su limpieza vamos a verificar también el tema del ajuste del TPS de la calibración de la resistencia y las vueltas de aire que tiene por aquí en la parte de abajo vamos a limpiar los orificios y poco a poco listo lo que es el cuerpo de aceleración ya lo hemos limpiado vamos a encenderla perfecto la transmisión suena muy bien ahora vamos a realizarle el reemplazo del relé de flasher o de luces ya que tiene un inconveniente y a veces no da las intermitentes vamos a reemplazar este flasher que es completamente universal listo ya hemos reemplazado el flasher y ya funciona perfectamente es el flasher malo ya tenemos intermitentes correctos en la moto gracias